Cuando yo me encuentro solo Siempre estoy pensando en ella Y se me nublan los ojos y me lleno de tristeza Se me doblan las rodillas cada vez que pienso en ella Y es que no puedo olvidarme Cuando yo me encuentro lejos Es cuando más me da pena Yo no sabía el sufrimiento Que iba a causarme su ausencia Hoy tengo que confesarlo No puedo vivir sin ella Que lindos son los recuerdos Mamá de Borinquenbella En las montañas de Borinquenbella Es donde nacen mis sueños Es donde mueren mis venas Es donde viven los míos Ay, ya en mi Borinquenbella Y tuvo, tuvo la culpa el compay García Que en todas sus cartas me sonsacaba En la mismita siempre contaba Que aquí de tanta plata que había Hasta sin dar un tajo se conseguía Que no viviera más en la sierra Ni trabajara más en la tierra Entre el Ortiga y el Ponte Amor Me aconsejaba que era mejor Que vendiera cuanto tenía Y me fuera a su compañía Y que a ganar plata Pa' Nueva York Y ahora yo quiero volver Volver quiero a mi patria A comer gofio con leche cabra Subir el monte por Tabonuco Hacer remedios en el Saúco Y guayar yucas en la petaca Y en el chiquero En el chiquero ordeñar la vaca Y sobre una cama de tabla ancha Dormir Dormir lo mismo que con Paineco Sobre un colchón de matojo seco Con la sobrina de Ciña Pancho Lo le lo 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 Gracias.